¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Cuéntenos... ¿Qué tal todo? Tenemos por ahí... ¿Cómo les va? ¡Hola, Richard! ¡De Seattle, Washington! ¡Muy bien! ¡Hola, desde California! ¿Si les encanta Seattle? ¡Ah, nunca he ido! ¡Tengo ganas de ir! ¡Hola, Kenneth! ¡Otra de Seattle! ¡Claro! ¡Bonnie! Platícanos si nos escuchan bien La música no está muy fuerte ¡Cubole! ¡Cubole! Vamos a ver... Vamos a escucharnos porque eso siempre es... A ver... Creo que se oye bien, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Escuchan bien? ¿Escucha bien la música? Cuéntenos cómo les va Nosotros estamos contentos aquí de jugar Hay que bajar un poquito ¿A qué le bajamos? ¿Listo? Eh... Ok, pues estamos... listos con un nuevo nuevo sistema y un nuevo video Sí... Este... Estamos estrenando un nuevo sistema para transmitir y lo mejor es que sus comentarios pueden aparecer en la pantalla Vamos a enseñar Sí... Vamos a ver... Vamos a poner... ¿Dónde está? Aquí... ¡Pum! 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 ¡Qué genial, ¿no? Sí... ¡Nos encantó esto! ¡Hola, Les! Hace mucho frío en Melbourne ¡Melbourne! 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 No sé cómo... ¡Melbourne! No sé... No sé... No conozco muy bien el acento ¡Hola, Oki! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 Teoki ¡Hola! Y... John Desde Nueva York El estado, no la ciudad Ok, sí, el estado es mucho más grande A veces pensamos solo en la ciudad Pero... El estado es grande De hecho, eso me recuerda a la historia de una amiga Que me contó que fue de luna de miel a Nueva York Pero... Sus maletas se fueron en un forcero que iba a tomar Y ella ya no traía dinero con su esposo Entonces, literal, pasaron todo el día En su hotel de Nueva York Viendo la ventana Porque no tenían dinero para pagar nada Fue súper triste Por acá nos decían que no se escuchaban muy bien Es que también... Un poco Ana... Ya le subían a Ana A ver... ¿Ya me escuchan? Díganos... Voy a gritar... ¡Hola! Pre-nursing student ¡Oh, muy bien! Y tu imagen es muy... Como de anatomía ¿Cuándo vas a ser un nursing student? Y no un pre-nursing student Hola desde Detroit Hola desde Nashville Hola Matt Hola Matt Nuestro orgulloso ganador del regalo How to Spanish David no puede olvidar Es que sus fotos fueron muy buenas Sí, sí fueron épicas Por eso... Por eso me acuerdo Ahora... Les dice perfecto Mejor perfecto Mr. Miyagi ¡Wow! De Nueva Zelanda ¡Wow! Tenemos a alguien famoso aquí Al señor Miyagi Señor Miyagi Hola desde Mississippi Hola desde Mississippi Ojalá alguien más se conecte en Facebook Es la primera vez que estamos transmitiendo YouTube, Facebook y Twitch al mismo tiempo Todo gracias a la maravilla de la tecnología David de Colorado Sí, desde Florida Colorado David Florida Ed Ed desde Florida ¡Bienvenido! ¡Wow! Jessica Williams desde Cleveland Sí, John Es una triste historia Es muy triste Ahora ella se ríe ¿Cuál es su historia? La historia de nuestra amiga que se quedó sin dinero en Nueva York ¡Ah! Sí, 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 sí Sí, fue el peor viaje de su vida y fue su luna de miel, imagínate Pero creo que un año después tuvieron otra luna de miel porque la primera fue un año Muy bien Muy bien, escucho una tierra Ya va Ya va No me parece molesta Sí, bueno, sigamos Este, gracias a todos los que se van conectando Este, por acá Yo Ay, perdón Otra vez ya Me encanta que todo el mundo nos está diciendo de dónde son Yo, desde Francia Desde Francia, vamos a ponerlo De Chicago Porque de hecho el tema de hoy son ciudades Es un tema interesante porque Yo sé que a muchos de ustedes les gusta viajar y todo eso Y a veces la gente siempre piensa en London Pero hay una forma de decir London en español Así que vamos a jugar un juego que tiene que ver con ordenar las letras Para saber cuál es el nombre de la ciudad Así que muy ad hoc Un año Muy bien Ok Pues mucha suerte Jané Qué padre Suena francés Desde Chicago Muy bonito Luis ¡Hola! Yo conozco esa cara Sí De hecho es la primera vez que puedo ver bien tu foto Sí Siempre la veía muy chiquito pero ahora se ve muy bien Así que Pues bueno Luis, por cierto, que estuvo en nuestra ¿Cómo se dice? En el newsletter En el newsletter de este mes Él nos compartió su historia En el newsletter Y pues sí, estuvo súper bonita tu historia Luis Muchas gracias por compartirla con nosotros En caso de que ustedes no hayan visto el newsletter de esta semana Pueden fácilmente descargarlo o más bien unirse a la lista en nuestra página web Sí Sí Métanse al newsletter La verdad es que está bien interesante Y este Y pueden compartir su historia también y tal vez va a aparecer en el newsletter Ajá Muy bien Necesitas cambiar esa foto porque hace más de 10 años todavía te ves igual de joven Luis En la vida real Sí ¿En la vida real? ¿Lo conoces en la vida real? Bueno, lo conozco en... Virtualmente Virtualmente Sí Sí, Luis es parte de Patreon y está muy activo ahí en las actividades y todo eso Entonces... Sí lo hemos visto varias veces Bueno Perfecto ¿Listos para jugar? ¡Sí! ¡Vamos a jugar! Muy bien Entonces... Tengo que hacer acá unas magias Descontinúen, por favor Vamos a ver qué tanto vocabulario conocen No sé si lo notan, pero estoy un poco roja porque terminé de hacer ejercicio Ajá A veces es una excusa, ¿no? Como no tengo tiempo Pero a veces si tienes 15 minutos, 30 minutos antes de otra actividad Hay que hacer ejercicio Lo bueno es que esto es en línea Entonces, si apesto, ustedes no pueden olerme Todo bien, solo David tiene que sufrir ¡Ja, ja, ja! Sí, se oye un poquito el ese Déjame acomodo A ver, a ver, a ver, a ver tu cable Lo siento Ay, tan perfeccionista Ok, estamos listos entonces Sí, y antes de eso nada más les digo El video es de un canal que se llama Ahorita les digo cómo se llama, que ya se me olvidó De cualquier modo ya saben que al final siempre les compartimos el enlace Se llama Todo Friki Quiz Ah, Todo Friki Quiz Ya hemos hecho algunos videos con ellos Entonces, ahí está Ok, díganos, ¿tiene música? Tiene sonido, así está bien Ok, vamos a empezar Hola a todos familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Bienvenidos a otro video más de Todo Friki Quiz Hoy os trajo un reto muy adecuado para poner a prueba vuestra agilidad mental En el que te reto a ver si adivinas las ciudades con las letras mezcladas en 5 segundos Aunque eso sí, siempre que necesites más tiempo puedes pausar el video todo el tiempo que necesites Así que no te pierdas este reto y descubre cuántas ciudades reconoces con las letras mezcladas Eso está súper fácil, ¿no? El reto costará de 50 ciudades más una extra Oye, se cambia rápido, ¿eh? Entonces 5 segundos hay que pararla luego Ok, ok, perfecto ¿Listos? Vamos Listos, recuerden, escríbanos rápido, rápido en el chat Qué palabra es Hola, Karen Ahora sí, comencemos el reto Comencemos Ok, ahí están las letras, amigos Es una... ¿Qué ciudad es? Son como ciudades de todo el mundo, ¿verdad? Ajá, ciudades de todo el mundo Bueno, pensémoslo Escriban en el chat su respuesta Vamos a ver A ver, ya nos pusieron por ahí Madrid El saludo de Gareth Venga, venga, venga Ya pusieron Madrid 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 Pero en español Madrid Madrid Mérida Yo también pensé en Mérida De hecho sí, yo también pensé en Mérida Falta en Mérida No hay E, Bernie Madrid Muy bien todos Madrid, muy bien La verdad es que yo no lo adiviné, ¿eh? ¿No? No Yo sí Yo estaba como Mérida Mérida Muy bien Ok, vamos a ver Siguiente ¿Eres pésimo, Luis? Vamos a ver Sí, súper bien Aquí se escribe igual que en otros idiomas Siguiente ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Ya sé cueles! Está fácil Fácilísima Venga, el primero que conteste lo ponemos en la pantalla Para ver cuál llega primero A ver qué chat llega primero Porque también depende del internet y todos esos asuntos ¡Ahí está! ¡Malky! ¡Hola! Ah, no, fue Matt Matt fue el primero ¿Quién? 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 San Francisco San Francisco San Francisco Vamos a poner todo No hay nadie de San Francisco por aquí viéndonos San Francisco Sé que es una ciudad muy cara, ¿no? Y creo que el clima es un poquito fresco A mí me gustaría muchísimo conocer San Francisco Cuéntenme si a ustedes les gusta esa ciudad Muy bien Súper bien todos Sí, es todo súper fácil Y hola Kat Dog A todos los que no hemos saludado Hola, DJ Flui San Pancho San Pancho San Panchito A ver Esperamos que vayan subiendo de nivel ¡Uy! Ya subió de nivel ¡Ah! Ya sé cuál es No está tan difícil Tu wifi es un asco ¿Fuiste demasiado lento, John? Ah, no te preocupes No pasa nada Vamos a bajarle un poquito el audio de esto Yo pensé en los... Hay dos posibilidades Justo lo que dice Scott Lima o Mali ¿Cuál de los dos es? Pueden ser los dos, ¿verdad? No lo había pensado Lima dice Les Matt Mali dice David Yo también... Yo pensé en Mali Ni siquiera pensé en Lima Yo pensé en Lima ¿En serio? Porque Mali es ciudad o es país Es una ciudad, ¿no? Sí Mali es una ciudad Y Lima es más ciudad Tal vez Mali es un país Sí, es lo que yo pensé Ah No es Mali Uy Ok, ok, gracias Mumen, Walid Y... ¿Quién más nos dijo? Gareth Malky Mumen, Walid Wow, hemos aprendido muchísimo Muy bien Hong Kong Entonces es Lima Ok, vamos a ver Vamos a ver Ahí creo que me salí de escena Sí Si, no hazte tantito para allá Para que tus pies no... No, es que... Si, no, no Ok, vamos a ver Entonces, Mali es un país Anotado Lima Lima Muy bien Ah, eso está súper fácil Está fácil 5, 4, 3 Hay unos que sí están un poco más complicados Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darles unos... Segundillos Yo digo que es Abidu Claro William Barker Ah, no Eh... Sí, dijo Lima Pero el primero que dijo Dubai fue... No, arriba están Ah, ¿sí? Ah, rayos Ah, muchísimos comentarios Llegan muy rápido John creo que fue el primero Oh, John creo que lleva dos veces el primer lugar Muy bien, John Perfecto Dubai, Dubai, Dubai Dubai, exacto ¿Por qué lleva acento? A ver, el primero que nos diga Ah, sí ¿Por qué lleva acento en español? ¿Se va a ganar? Nada Que aparezca su respuesta en el live Toda mala ¿Por qué lleva acento en español? Dubai No dice... No, dice Dubai Dice Dubai Es... Es de hecho algo muy interesante del español, me parece Tú lo vas a explicar, ¿verdad? Ajá, sí Ajá, ajá Sé que es, pero me va a costar trabajo explicarlo Pero bueno, haré mi intento Y si no, tú le entras al kit Harlem, chica, muy bien Travis, súper bien Dubai, no Dubai Ya lo corrigió, ya lo corrigió Ah, sí, muy bien ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué lleva acento? Tu teclero no te dejo usar el acento rápido Rayos ¿Estás en compu o en teléfono? Díganos Díganos, por favor Por favor, hambrientos del español Ya les voy a contar Ya les voy a contar Sé que alguien lo sabe Alguien debe saber Por favor Hola André, me encanta tu nombre Es tan bonito André Buenas noches, hasta Brasil Hasta Brasil Brasil MG ¿Qué es MG? ¿Una ciudad? ¿Compu? Ah, ok, Luis Sí, sí, sí ¿Nadie? Bueno, ya les voy a explicar Bueno, la verdad es que ya ni me acuerdo de las reglas Pero es un... Está rompiendo un... Está rompiendo un diptongo Un diptongo Exacto Si no tuviera acento sería Dubai Dubai Cuando tenemos estas dos combinaciones Y tienes que romperlo porque quieres acentuar ese sonido Hay que poner una tilde Pero las reglas son muy locas Entonces, básicamente, solo recuerda que lleva tilde en la A Para romper el diptongo Para romper el diptongo En mi teclado puse y después para hacer una A Ah, sí, depende de dónde es tu teclado, ¿no, Gareth? Vale, vamos Siguiente Siguiente Pase, pase, pase Ah, también está fácil, creo Ah, sí, también está fácil, vamos a ver Dice André Muchas gracias, me siento honrado MG quiere decir Minas Grace Oh, qué cool Muy bien ¿Cuál es esta palabra? A ver, venga El primero ya contestó Kenneth fue el primero Kenneth Lisa la segunda y Richard la tercera Es que llegan bien rápido todos ¡Liza, Liza, Liza! Ahí está ¡Kenneth! ¡Bravo! Hoy está bien chida tu imagen Es como una calaquita con una guitarrita Y este también lleva una tilde Pekín 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 Porque si no llevara una tilde sonaría como Pekín Porque naturalmente nosotros acentuamos la sílaba una antes del final Entonces sería Pekín Pero no, Pekín Ya se está volviendo una clase de ortografía Muy bien, Bonnie Oh, ahora sí John dice No lo sabía Muy bien, shirt on y no, shirt off William River está en Facebook ¡Hola! ¿Cómo estás? Ah, William Solo por estar en Facebook te ganaste aparecer en la pantalla Mi ciudad se llama Pouso Alegre Oh, suena muy bonito el nombre de tu ciudad Pouso Alegre ¿Lo dije bien? Muy bien, vamos a la que sigue Aquí, muy bien ¿Sabes qué país? País Este es un país Este es un país No una ciudad ¿Cuál es el país? País, país, país Rascarse Cac... Cacas Cacatúas Cacatúas furiosas No, no es un país Es una ciudad Debe ser una ciudad No sé Debe ser una ciudad Si es lo que están diciendo Exacto Yo estoy de acuerdo con DJ Fluid Con Kenneth Con... Bueno, con Moomen no Porque no es Costa Rica Nos falta una T para que fuera Costa Rica La ciudad de Cáscara Corsica No, no, falta una I Caracas Cacas A que yo dije cacas Acapulco Sí, es una ciudad Estoy de acuerdo Tiene que ser una ciudad Yo creo que fue un pequeño error A ver, vamos a ver O piensa que es una ciudad Es un país Sí, pú, error Ah, todos nos equivocamos No pasa nada ¿Sabes qué ciudad es? Rajpa De hecho suena como una ciudad Ya Rajpa Necesitas estudiar geografía, Jessica Yo también Les voy a contar la triste historia Mientras ustedes responden En México cambiaron el plan de estudios Cuando yo estaba en la secundaria Entonces en lugar de que En los tres años de secundaria Estudiaras geografía, español, inglés, historia, todo Solo estudiabas una cosa Entonces estudiabas geografía en primero Historia en segundo Química en tercero Entonces cuando yo iba en primero Mi maestra de geografía era muy mala Y nunca nos enseñó nada Así que nunca estudié geografía Pero bueno, Praga, sí Muy bien Pagar Bill, más bien Pagar No voy a pagar Pagar también dijo Luis, Praga Entre Praga y pagar, eh Es muy popular pagar Pagar Pagar, muy bien Vamos a fundar la ciudad davidiana Que se llame pagar No puedo hacer anagramas No sabes mucho de geografía No, no te puedes, te puedes Venga, venga Todo bien Es cuestión de practicar Agrapa Praj, dice Berni Agrapa es una ciudad, Les Seguramente sí Tú sabes mucho Sí, según yo sí De Egipto O algo así Me suena, pero Pero falta una R Una A Sí Falta una A Falta una A Vamos a ver la respuesta Praga Tenemos una conocida perrita Que se llama Praga Y nos cae muy bien Praja Muy bien Vamos a ver la siguiente Silboa Venga, venga Creo que también está fácil Fácil Mi mente ya cambia las letras así ¿En serio aquí? ¿Eres muy buena en este juego entonces? No, solo en mi mente Ah Pues suena muy bien esa ciudad Sí, me gusta Suena como de medio oriente O algo Malky, lo escribiste en inglés Sí, es ese lugar Pero en español ¿Cómo se escribe en español? Mira este Silboa Kenneth otra vez fue el primero Muy bien, Kenneth Kenneth va ganando creo Lisboa Muy bien Entonces ya saben Si no sabían cómo se decía en español Así se dice Ah, pero ponle para que aparezca la Ya apareció Lisboa Miren por acá tenemos a alguien más en Facebook Loden Hola, Loden Loden Autor No sé si es porque eres un autor O así es tu apellido Pero hola Hola Beatriz Bienvenida Hola, bienvenida Todo bien Todo bien por acá Necesito salir más John Yo también Bonnie Lisboa Jeboy Lisboa Perfecto Siguiente Mientras Ana se hidrata Blup, blup, blup Lisbón Suena chistoso en inglés Lisboa Y mamá Y mamá Y mamá Y mamá Ay, ya sé cuál es Sí, está fácil también Tengo ganas de visitar ese lugar Algunos de por aquí seguro lo vamos a visitar De hecho, cualquier playa Solo la geografía de Latinoamérica ¿Nunca aprendiste la geografía en serio, Luis? Entonces, somos iguales Entonces, somos iguales Chócalas Chócalas El primero ahora fue Matt Miami Así es Muy bien Miami Y algunas personas dicen Miami Pero en México Miami Todo el mundo dice Miami 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 I love myself Miami Como me amo Ajá Ándale Santa cachucha Ah, está fácil también Venga, venga, venga Miami o Tiami El clima es muy hermoso en Miami Mira, esto está bueno Mami mía Mami mía Arriba el comentario de arriba ¿Cuál? Un clima muy hermoso En Miami Qué padre Tu gato está increíble, William Es lo que sé que dicen muchos Y se van a retirar a Miami, ¿no? ¿Qué es lo que dice Flauder? ¿Qué es lo que? ¿Nos estás saludando como... ¿De Puerto Rico? Es la primera vez que yo participo en este programa, me alegro Sí, bienvenido Ed Cine Uh, sí, qué bueno que estás aquí, Ed Bienvenido Y pues sí, creo que todos dijeron bien Vamos a ver quién fue el primero Ciudad de Panamá Malqui Y recuerden, el acento va en la última A No en la primera Ciudad de Panamá Así como lo escribió Malqui Exacto, así se escribe Perfecto Panamá Muy bien Vamos a lo que sigue No estoy perdiendo a ver ni nada Te puedes Estás inventando palabras muy divertidas Esas personas siempre ganan ¿Qué ciudades? ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Scone! 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 ¡Mmm! ¡Scone! ¡Mmm! ¡Scone! Siempre es un buen tiempo Gracias, DJ Fluid DJ, te llamaremos solo DJ DJ El DJ ¡Muy bien! ¡Moscú! Se escribe A ver, ¿quién lo escribió primero bien? Vamos a ver Moscou No se escribe así Beatriz Iba a decir Betty Ajá, DJ DJ ¡Eso! Así es como se escribe en español ¡Moscú! 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 William Matt A los demás les faltó acento Pero muy bien, muy bien Muy bien Perfectísimo Ok, vamos Siguiente También vayan tomando nota Díganme, ¿qué ciudades han...? ¿Cuántas ciudades de todas estas han visitado? No, sí ¿Y hasta ahora? Ninguna Pausa, pausa Ah, caray ¿Qué ciudades? Cern... Londo Trin, 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 trin ¡Ay, ya sé! Sí ¿Estás aprendiendo ciudades en español? ¡Muy bien! Ese es el punto Ajá Ajá Ah, mira a Sholo que puso ¿Qué dice? Vamos a ver Ana y David, mientras estaba trabajando alguien me dijo Ve a ver si ya puso la marrana ¿Qué significa? ¡Ay! Acaba de... Acaba de... Tenemos un video Ajá Con esa expresión Fue nuestra colaboración en el canal de La Chica de Quebec y allí explicamos esa frase pero básicamente es como quítate, vete de aquí ve a hacer otra cosa como ve a hacer cualquier otra cosa así es, y vamos a ver quién contestó primero, Matt, otra vez perfecto, Londres Londres, Londres Londers, casi Londres, Londres perfecto, Reina de la Fruta bienvenida, hola, la primera en Twitch wow, te pareces mucho a una actriz Reina de la Fruta muy bien, hola Mike Simón de Colorado, vamos a la que sigue está lloviendo en la ciudad en Londres en esa ciudad siempre llueve mucho sí ¿qué ciudad es? ¿eres de Inglaterra, Julio? Zdine hola, Reina de la Fruta ¿y cuál es esta? creo que está bien fácil sí, Beatriz, no tenía idea de que se escribía como Moscú ah, bueno, ahora ya, ya lo sabes suena como laundry sí necesitamos lluvia en Houston he estado muriendo de calor ay, aquí también necesitamos si, Texas es muy caliente Beatriz, no, Luis, Matt Matt, Matt Smalley ¿quién fue el primero en que lo puso bien? Matt Smalley muy bien Matt, Sidney se escribe igualito, creo, que en inglés, ¿no? o sea que en inglés no, es con Y, ¿no? al inicio también lleva Y en inglés creo que sí a ver, vamos a ver Sidney sí, es verdad en español se escribe así alguien puso Disney que también Disney, sí, es cierto y también es una ciudad, ¿no? le llaman por cierto, nosotros lo decimos como Disney aquí en México vamos al Disney vamos a Disney Disneylantia John dice los Matt's tienen demasiado poder sí, ¿eh? poder, Matt están poderosos Reina de la Fruta también dijo Disney Disney muy bien vamos al que sigue ah, caray esa está muy buena no la digas porque cuando la dices es más fácil reconocer cuál es vamos a ver vamos a ver si alguien sabe más tienen internet mejor que el mío puede ser, sí sí, también puede ser uh, Beatriz bien hecho Beatriz Correa ya la escribió wow, muy bien ya vimos que no solo los Matt's poder, Beatriz wow quitó Malky Richard Luis Bill Loki todos Quoti me gusta no es pero suena padre Quoti no, es los mensajes de YouTube esta vez estás sola estamos usando un sistema nuevo entonces creo que los mensajes solo aparecen en la pantalla pero creo que tú lo escuchas ¿no? pero sí si ves la pantalla ahí aparecen todos los comentarios ajá Quito I quit I quit casi muy bien no lo sé pero no sé la ciudad Quito pero Quito Quito en Ecuador está no, es Colombia ¿no? no Quito es Ecuador ¿en serio? claro claro es la capital disculpen ustedes mi poca destreza vamos Quito está en Ecuador correcto Beatriz vamos a ver la siguiente eres un fantasma ok 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 está en Twitch también wow ¿qué ciudad es? ah ya sé ajá esta sí no sé ¿no? normalmente sí sé y ahora no sé yo sí sé yo sí sé tienes una amiga de Ecuador Luis qué padre nosotros conocemos a dos chicas de Ecuador nada más muy bien todos Matt creo que ganó me mataría si no lo hice bien los dos Matt te mataría si no lo hicieras bien hola René Paul Obregón ¿cómo estás? René Paul saludos los dos Matt 1 Toronto poder Matt Matt 2 Toronto perfecto Toronto Toronto ¿quién dijo que se mataría si no supiera? a su amiga de Quito de Ecuador Toronto ve el de Gareth Rototune está muy bueno suena como una ciudad donde vivirían unos ratoncitos que son parte de una caricatura sí 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 perfecto muy bien Toronto muy bien vamos a la que sigue Ciudad 15 Toronto vamos a la ciudad 16 que no la digas Tron Tron es una película ¿cuál? me suena Tron Tron puso reina de la fruta Dea hola Dea ¿cómo estás? bienvenida hola hola buenas noches saludos hasta Brasil ahí está Oki bien no me fallaste Oki yo sabía que tú tenías que ganar esta Seúl muy bien Seúl muy bien Selu vamos a ver William Seúl muy bien Bernie Beatriz Karen muy bien perfecto Richard también ya está la siguiente vamos a quitar esto hola Ángel hola hola a todos dice Ángel hola Ángel me robaron tu comentario ah qué bonito la carita feliz es un es un emoji clásico ahora ¿no? primero en decirlo fue creo que Matt otra vez a ver K-pop centro no Luis bien hecho Luis ganaste Luis está así como de tengo que ganarle a Matt tengo que ganarle a Matt Berlín Berlín muy bien muy bien por ahí Jay que está en Facebook hola bien entonces Jay muy bien gracias por estar por aquí Berlín perfecto ok vamos a la siguiente con acento en la I Berlín ¿recuerdas Berlín de la casa de papel? claro la casa de papel es genial ay 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 ok ok qué ciudad es son dos palabras sí a ver si la conocen no sé si las personas de Europa por ejemplo han escuchado de esta ciudad de Estados Unidos tal vez wow Jay bien hecho ganaste la paz los de Facebook están con todo venga venga Facebook muy bien la paz la paz Malky, John, Matt Oki, Luis Beatriz, Matt, Lisa nada más te falló la S por la Z la Z también también ¿por qué no? la paz muy bien Mike The Peace ¿dónde vives? In The Peace Harlem, chica ¿vives en Harlem? New York New York City wow muy bien muy bien perfecto continuemos Harlem, chica tienes que ganar ¿vas para YouTube Reina de la Fruta? ok venga cáigale en el YouTube en el YouTube perfecto Jay otra vez muy bien velocísimo velocísima no estoy segura de hecho no llegó primero pero realmente fue Matt Matt YouTube Matt Malky Malky Oki ahí abajo de ese arriba arriba ahí ahí está muy bien muy bien hola Ari Jarem no Luis no las personas que se dicen en palabras feas a sí mismas les pego van a ser muy listo estoy de Nueva York y necesité pensarlo vamos al siguiente adiós Matt gracias por venir gracias por ganar gracias por patear te vas invicto muy bien a todos vamos sí ustedes escriben muy rápido siguiente ciudad ándale ay caray muebles mueblería vamos a ver esto está más difícil creo ahora sí ya sabes qué será qué será no tengo ni idea amigos creo que ya lo dijeron pero está mal escrito creo que tienes razón solo que está escrito en inglés J cómo se escribe en español eso muy bien lo corregiste Estambul yo también creo que es Estambul Estambul sí creo que sí es Estambul yo también pensé que sí muy bien Jessica ahora sí no todos estuvieron yo no supe yo no supe René Paul muy bien DJ Fluid también Estambul Estambul venga no sabías cómo decirlo en español bueno ahora ya lo sabes muy bien venga esto está fácil sí yo no sé ¿cómo no? es la París ay perdón amigos yo quería decir es la ciudad más conocida pero aún así yo creo que alguien lo dijo antes que tú HJ sí muy bien fuiste el primero en lugar de es la ciudad es la París también muy rápido Matt John Ari París William Dea Ok todos super bien perdón amigos perdón fue un pequeño error fue un pequeño error gracias muy bien gané por eso vine para YouTube ah la reina de la fruta ah hola reina de la fruta pues sí muy bien ganaste bien hecho vamos ya conocemos dos alias de la chica de la fruta la reina de la fruta y yo no no entendía qué burro ah caray esto ya pasó ¿no? no ah no ya sé cuáles ya sé cuáles cuáles según yo ya pasó no bueno sí ya sé cuáles venga venga está fácil fácil o no no sé si jugara esto en inglés si podría detectarlas tan rápido sí tal vez no definitivamente pienso menos rápido en inglés a ver Mocky creo que fue el primero Bernie Bernie muy bien Bernie y luego luego Mocky Milán J y con acento J perfecto Milán Beatriz también Milán Manil suena como mandril o mango Manila Milán muy bien es la capital de la moda Milán sí ¿verdad? Milán hola Elka para ti fue Mocky sí yo también creo que vi el comentario de Mocky primero ok me da por leerlo aunque no lo leas no lo lees me acuerdo que me regañan y se me olvida qué rara la diferencia sí qué raro sí es normal por los lag y todo eso tu ortografía es muy mala Gareth se puede mejorar tú puedes creo que la reina de la fruta ganó aquí en mi pantalla también acá reina de la fruta Bogotá muy bien Beatriz Bogotá con acento muy bien Bogotá casi Bogotá bien Gareth muy bien op 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 no sé Bogotá muy bien muy bien bien hecho todos muy bien Bill también y Elka bien hecho si no saben esta renunciamos adiós renunciamos no vuelvo a hacer un podcast jamás ni un live ni un live ni nada nada nos dedicamos a barrer Beatriz muy bien creo que Beatriz vamos a ver acá quien llegó primero Max Moley la puso así muy bien y mira el comentario de Richard muy bien tú si te la sabes bien Richard bien DF a la antigüita exacto Max Moley CDMX a la más moderna bien reina de la fruta Harlem de A Elka perfecto aquí se tuvieron que escribir más Ciudad de México bien hecho eh gracias estoy muy orgullosa de ustedes bien podemos seguir haciendo el podcast bien hecho si no pudiéramos les fallamos exacto no podían traicionarnos así muy bien vamos a ver Ciudad de Sokime si suena como algo este acá tienes razón qué ciudad es esta no sé ahora sí lo voy a leer Arga no tengo ni idea de qué ciudad es Gara Gara y dónde está esa ciudad es Dark City dónde está Gara Gargola Gargola Raga Agra a ver el primero que llegó fue Luis dijo Gara luego Jay dijo Agra Agra Gareth aún no Raga Raga creo que eso lo están inventando las combinaciones yo no sé tal vez es Gar o Rag es un personaje de un anime Agra creo que sí Agra yo le creo a Bonnie Bonnie sabe muchas cosas vamos a ver y dónde queda Bonnie si es que es Agra Ángel dice no tengo la mejor idea Agra la menor idea Agra a ver pausa vamos a ver Agra ciudad dice Agra es una ciudad situada a las orillas del río Yumama no sé qué en la India es una ciudad de la India ciudad de la India Agra y parece muy bonita ahí está el Taj Mahal el Taj Mahal está en Agra ok ahora ya lo sabemos amigos muy bien Jake le dice si estoy inventando palabras porque no tengo ni idea si bien hecho Bonnie muy bien y mira también sabía está en la India muy bien creo que Bonnie creo que has visitado el Taj Mahal no recuerdo Bonnie se me le hace un aplauso de todos un aplauso virtual creo que era la única que comentó que sabía dónde era sí pónganle ahí sus manitas Taj Mahal muy bien vamos a la siguiente este juego está muy bonita gracias por tu fe en mí siempre Bonnie siempre vamos a ver ah ya mira bien hecho Bonnie ya lo estoy aplaudiendo no aún no has visitado ah ok pero aún no quiere decir que tienes planes cuando vayas nos compartes tus fotos ah llegaron bien rápido muy bien a ver quién fue el primero pues todo acá aparece Jay Roma Matt Roma Maro no Maro no William Roma 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 muy bien muy bien todos fíjate que ahora no no se me ocurrió no en serio muy fácil Mora la ciudad de Mora Mora Azul ¡Oh! 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 Creo que nos equivocamos de carrera. Deberíamos ser, este... Coristas. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Jay. Creo que también fue la primera. Jay Kelly, la reina de la fruta. Como que Facebook es más rápido, creo, ¿no? Sí, creo que Facebook es más rápido. A ver quién fue el primero. Espérense. ¿Amor? Ah, no. Es el del otro. Este... Sí, Jay fue el primero. Tokio, reina de la fruta. Tokio, reina de la fruta, Mikey, William, Richard. Perfecto. El de Oki. Tokio. Tokio o Kioto. Kioto creo que es otra ciudad, ¿no? En Japón. Según yo sí. A ver. Kioto. Yo creo que sí. También me suena. Ah, caray, me abrió una cosa bien rara. ¡Ay, Santa Cachucha! Kioto. Pero ya vimos que sí es un lugar. Tokio, la casa de papel otra vez. Sí, es cierto. Kioto. Sí, son las ciudades. Japón, es cierto. ¡Son las mismas letras! ¡Qué locura! ¡Exacto! Kioto, sí, pero con I latina en español. Podrían ser las dos. Muy bien, René. Fue Tokio, pero podría haber sido Kioto. Bien. Ah, caray. Sí, puede ser uno u otro. Muy bien, Richard. No sé. Rvata. Sí, vata. No tengo ni idea. ¿Ustedes saben? ¿Barata? Rabat. Rabat. Malky dice rabat. Bata. Barata. Parece que sí. Lisa también puso rabat. Lisa dice rabat. Oh, está bien padre tu foto, Lisa. Son como unas cabras, bebés. ¡Qué bonito! Barata. ¿Son tus cabras? ¿Tienes cabras? ¿Te puedo ir a visitar y me prestas tu cabra? Rabat Marruecos. Ah, Marruecos. Marruecos. ¡Wow! Por cierto, Marruecos se escribe así. Sí, aquí ya está bien escrito. Marruecos. Ah, ahí está. Sí, perfecto. Zaskualas. Vara, vara. Ay, ay, aquí está la otra. Ay, se me va. Aquí está. Ay, ya sé cuál es. Solo lo sé porque conozco a Les. Ah, sí. Les dando. Solo eso diré. Vamos, Les. Tú puedes. Les, tienes que ganar esta. Vamos, vamos, vamos. Food, good, rabat. Muy bien. A ver, yo pongo unos comentarios. Muy bien. Canberra, Canberra. Bien. Sí, está el teclado del otro. Es un sueño tuyo ir a Marruecos. Ah, qué bonito. Muy bien, J-Boy. Canberra. Súper bien. Canberra. Está bien, así. Ah, ok, perfecto. Es nada más para comentar eso. Muy bien. Vamos al siguiente. Tengo harto calor. Dijo canela. Canela. Canberra. Me suena a Cranberry también. Me gusta ese nombre. ¿Sabes qué ciudad es? Ah, cariño. Uh, ya sé, ya sé, ya sé. Ah, ya, sí. Sí, 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 sí. Venga. Cinnamon Bread. Oh, esto suena rico. Los hambrientos del español deben conocer el nombre de esta ciudad. ¿Por qué? Pues porque hablan español. Matt, creo que ganó. Muy bien. Ah, no, John. Ay, este, se me fue. Reina de la Fruta. Sí, y luego Malky, Buenos Aires. Ashley. Buenos Aires, casi Ashley. Bien. Ah, qué interesante. Es como Ashley, pero Ashley. Y se pronuncia Ashley, nada más. Buenos Aires, bien hecho. Buenos Aires, bien hecho. Le, sí, mi ciudad, Canberra. ¿Tienes problemas de tocar? No pasa nada. Solo por eso escríbenos un dato interesante de tu ciudad, Canberra. Pero, ¿ves? Me acordé de ti porque yo sé que esa es la ciudad. Es Ashley. Sí, muy bien, Ashley. Ashley, ok, ok. La capital del tango. Sí. Buenos Aires, Argentina. Vamos a ir a comernos un... ¿Y cómo se le dice a la gente de Buenos Aires? A ver. Ah, yo sí sé. A ver si alguien sabe. ¿Alguien sabe cómo se le dice? No se les dice buenos airenses. No. ¿Cómo se le dice? ¿Alguien sabe cómo se les dice? A los argentinos que viven en Buenos Aires. Así como los de Querétaro somos queretanos. Queretanos. Los de Ciudad de México son... Chilangos. Chilangos o capitalinos. 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 ¿Cómo se les dice a los...? ¿Cuál es el gentilicio? Es la palabra correcta. Así es. De la gente de Buenos Aires. De los buenos airenses que no son buenos airenses. Mientras vemos la siguiente. Allá vamos. Airanos. No. Los buenísimos. Los buenísimos. De Buenos Aires. Qué cool. Airanos. Sabía eso, pero se me olvidó. Empieza con P. Con la letra. ¡Eso, Bonnie! Los porteños. Ahí falló. Los porteños. Bien. Porteños. Los ángeles. Es la ciudad. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Reina de la fruta. Muy bien. Los ángeles. LA. Bien. Muy bien, todos. Todos, todos. Sí, vamos, todos. Eso, eso. Qué veloz. Siguiente. Hey, J. Puso Bonnie, la genial. Exacto. Ay, pensé que ya había cambiado. La genial, no genial. Ah. Es que parece una L. Porteño se te hace como puertorriqueño, sí. Pero es porque viene de puerto, ¿no? De el puerto. Están en el puerto de Buenos Aires. Ah, caray. A ver. Eutanasia. Santana. No sé, amigos. Ah, ya, mira, Beatriz. Ah. Atenas. Muy bien. Claro, no hubo tantos comentarios, ¿eh? No, esto es difícil. Ah, no, dice, no sé. Yo creo que sí. Sí, también Bill puso Atenas. Acá le falta un... Sí, los puertorriqueños se llaman boricuas. Es cierto, Luis, como tú. Boricua. Es una... Atenas. 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 Muy bien, Atenas. Atenas. A ver, vamos a ver si sí. Si la Atenas o no la Atenas. No necesito tocar el botón tan rápido desde que compré... Traté de comprar un PS5. La que sigue... Ah, ya sé. Es el nombre de una de mis canciones favoritas. De Billy Joel, por si alguien... Ay, no les des pistas. Aguanta que pasen. Ya está. Mira, Gareth. Ahora sí. Ah, no. ¿Quién fue el primero? Jay. Ah, no. Brava, no. Jay y después... Gareth, después Gareth. Gareth. Viena. Exacto. Ben, en español, una N, nada más. Viena. Una N. Vámonos a Atenas. Hola, Brandon. Brandon, hola. Bienvenido. Viena. Naive. Esa soy yo. Viena. Viena. Muy bien. ¿Les gusta esa canción? Les voy a cantar. Slow down, you crazy child. Ya. Sí, al parecer es muy popular. Viena waits for you. Oh, me encanta eso. Y también Oki, mira. Exacto. Slow down. Perfecto. Muy bien, Beatriz. Vamos a ver. Muy bien. No me fallaron, amigos. Viena. Dice, finalmente lo conseguí, Beatriz. Sí, apretaste el botón bien rápido. Este ya está bien, ¿no? Ah, ya sé cuál es. No, no está bien. Por nada. Me encanta el nombre de esta ciudad. Me suena como a Bumblebee. Es una palabra muy bonita. Bumblebee. Sí, muy bien, Jay. Los de Facebook están con todo. Ya sé. Ay. Ay, llegaron como 300 mensajes. ¿Qué es en un segundo? Mumbai, 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 Mumbai. Bien hecho. Eso. Muy bien. ¿No? Perdón. Ok. Siguiente. ¿Qué? Ok. Conozco las últimas dos palabras. No sé cuál es la primera. No sé cuál es la primera. Necesitas unirte a Facebook. Sí. Ya saben, estar en Facebook es de buena suerte. Ni idea. Sí, yo también, Beatriz. Yo también conozco esas, pero la primera palabra, ¿qué onda? Claro, Matt, Smalley. Bien hecho. Claro. Y Gareth, ahí muy cerquita. Y Bernie también. Santiago. Santiago de Chile. Claro que sí. Se me olvidó por completo. Uy, los hambrientos del español nos ganaron. ¿Pueden distinguir entre la pronunciación entre Mumbai y Dubai? Sí. M-du. 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 Wow, ¿lo adivinaste, Luis? Pues súper bien. Tan cerca, pero tan lejos. Asignato de Chile. Es muy bueno. Asignato. Vamos, asignato de Chile. Qué chistoso. Muy bien. Ay, nos hiciste reír mucho. La siguiente. Santiago de Chile. Me encanta el acento de Chile. Me encanta. Venga, pausa, 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 David. No te duermas. Ah, sí, ya sé cuál es. Asignato de leche. De leche. Me encanta, vamos a... Ay, tú, me quedo muy lejos. Vamos a fundar la ciudad de los hambrientos del español llamada... Asignato de leche. Muy bien, Malky. Justo abajo de ese comentario. Venecia. También hay una canción. ¿Hay una de Venecia? ¿Cuál? De los hombres G. ¿Alguien ha escuchado Venecia? De los hombres G. Se va a ganar. Que aparezca en la pantalla. David cree que es como súper valioso aparecer en la pantalla. Muy bien a todos. A ver, Nicolás. Venecia, Venecia. Sí, Don Francisco. ¿Don Francisco? ¿Es de Chile? No entendí. Don Francisco. El de la tele. El de Miami. ¿Cuál? ¡Don Francisco! ¿Quién es Don Francisco? Pues Don Francisco. No tengo ni idea de quién es Don Francisco. Todo frustrado. Ay, eres demasiado joven. Exacto. ¿Qué dice el público? Eso decía Don Francisco. No tengo ni idea. Venecia. Venecia. Sí, de Sábado Gigante. Muy bien. ¿Sabes qué ciudad es? Sí, yo también sé. Solo hay pocas palabras que tienen dos Ks. K-K. Vamos a ver. Bien. Creo que ahora ganó la reina de la fruta. La reina de la fruta. Bangkok. Se movió. ¿Dónde está? Aquí está. Eso. Todos. Muy bien. Bangkok, Bangkok, Bangkok. Ah, qué veloces. Qué veloces. Sí, guau. Vamos, ya casi terminamos, creo. Ah, no, todavía faltan un par. Pero ya casi tenemos que irnos. Yo creo que vamos a hacer una o dos más y ya. Una más. K-K. ¿Listos? ¿Listos para la palabra final? Venga, venga. Patrick, hola en Facebook. Bien hecho, Bangkok. Ah, caray. Ah, ya sé. Oh, ya sé. Claro, ya sé. Vamos. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? El algo. Sí. ¿El? ¿El qué? Ah, vamos. Eso, Malky. Abajo. Solo esto fue muy divertido. El. Ay, ay, Malky. El Cairo. Bien hecho. Muy bien. Hola, Patrick. Patrick en Facebook. Muy bien. Brandon y René. J-Boy. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Súper bien. Ah, ya. Una más. Una más. Bueno, está bien. Ahora sí. La final, final. Otra. 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 Ah, sí. Muy fácil. Vamos. La última, la última, la última. Ah, caray. No sé cuál es. Yo quiero ir. Tú quieres ir a muchos lados. Quiero ir contigo y cantar. Ah, ya, ya, ya. Eso, DJ Fluid. Ganaste, bien hecho. Ganaste la última y la vencida. Y con acento en la I. Muy bien, René. Muy bien. Bernie. René, Bernie, DJ, Dublín. Excelente. Matt, Dublín. Bien hecho todos. Muy, pero muy. Oye, es un perro. ¿No? Bueno, no son mis perros. Tal vez hay un perro por ahí. Un perro salvaje en la montaña. Muy bien. Pues muchísimas gracias por jugar con nosotros. Sí, vamos a quitar esto y aparecemos. Fue muy divertido. Espero que hayan aprendido el nombre de un par de ciudades en español. Con los acentos y todo. Es muy interesante, sí, justo porque hay muchos acentos. No lo había pensado, pero... Joaquín, Dublín, Dublín, Milán, París, otros. Y otros. Bueno, gracias a todos por jugar. Gracias a ustedes. Gracias, Bonnie, por tu inexorable inteligencia. Sabiduría de lo alto. Genial. Nos vemos a todos pronto. Sí, nos vemos en el próximo... ¿Necesitas comprar 50 boletos de qué? Ah, de avión. Sí, sí, yo también. ¿De qué? Pues para visitar todos los lugares. Ah, sí. Sí, gracias a ustedes. Fue divertido. Gracias. Gracias. Si están, recuerden el club de lectura este viernes. Episodio avanzado. Ya les debió de llegar a su correo. A las 8 salió. Y listo. Para la gente de Patreon. Ya tienen el episodio avanzado. El jueves posiblemente. O un video nuevo. El viernes. Club de lectura. Y es todo. Y mañana, grupos de conversación para hablar del último episodio. Ah, es verdad. Sí, no se lo pierdan. Se pone muy bueno. Así es. Vamos, traemos playeras grises. Ah, sí. Ah, sí. Nos ponemos de acuerdo. Estamos conectados. Hasta pronto. Nos vemos. Adiós. Adiós.